Bueno, ahora vamos con una noticia muy importante que llega desde China sobre Leo Messi y es que, como todos sabréis, Argentina se encuentra en este país para disputar dos partidos este próximo, el jueves 15, ante Australia. Pues bien, la selección está causando furor en todo el país, en el recibimiento, en el aeropuerto, en el hotel, en los entrenamientos, en todos lados. Y Lionel Messi, en este caso, ha tomado la palabra en una entrevista para la televisión china donde ha hablado sobre su futuro en la selección argentina, entre otros temas. Ha hablado del nuevo Balón de Oro y su oportunidad de tener el octavo, comentando lo siguiente, el Balón de Oro, a estas alturas de mi carrera si llega es bueno y si no, no pasa nada. Si me importa, no, en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí, siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo, este es el mayor premio para mí. También fue preguntado por la figura de Pep Guardiola después de haber conseguido el de San Pedro, la Champions para su equipo, para el Manchester City, y comentó que seguía en contacto con Guardiola, sí, y mereció ganar la Liga de Campeones, es el mejor entrenador del mundo, así lo dijo sin dudar el argentino, que también abordó su futuro en la selección argentina y aquí es donde ha dado más que hablar. El argentino, ojo a sus palabras, como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial, no he cambiado de opinión sobre esto, me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar, así de contundente lo dijo el crack de Rosario, como decimos a la televisión china. También habló sobre su relación con el FC Barcelona, el equipo de su vida, comentó que es raro para él ver que sin estar presente aún griten su nombre en el Camp Nou, sin dejar de considerarlo también algo bastante hermoso. Todo esto en la previa del partido ante Australia, que recordemos será este próximo jueves 15 a las 2 de la tarde, hora peninsular española, será la reedición del partido de octavos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando los de Lionel Scaloni vencieron por 2 a 1 con goles de Julián Álvarez y el propio Leo Messi. Y antes de seguir con más noticias de Leo Messi, vamos con una noticia de alcance, precisamente de un excompañero de la fulga hasta hace pocos días en el Paris Saint Germain de Kylian Mbappé, y es que el crack de Bondi ha mandado una carta al Paris Saint Germain que recibió el equipo francés este mismo lunes por la tarde, y es una carta en la que comunica al futbolista que no renovará hasta 2025. Esta opción estaba en su contrato y lo ha hecho antes del 31 de julio, como marcaba, como decimos, su relación contractual con el equipo francés. Vamos con una nueva tanda de noticias sobre Leo Messi, hay de buenas y de no tan buenas, empezamos por la primera, y en concreto de las declaraciones de Pep Guardiola, que se ha acordado de Leo Messi después de haber ganado su tercera Champions League con el Manchester City, un Guardiola que se mostró radiante de felicidad y satisfecho por el objetivo cumplido con su equipo, con el Manchester City. Ojo a las palabras del desampedor, la Champions es una competición muy difícil de ganar, todos lo sabemos, y es algo que pasa muy de vez en cuando en tu vida, así que volver a ganarla y en este club que tanto me ha acogido, pues es algo que está muy bien. Así empezó diciendo el entrenador, que quiso acordarse de unas palabras de Leo Messi tras ganar el último Mundial de Qatar. Estas fueron sus palabras, yo creo que el trabajo está hecho, no me quiero comparar ni mucho menos con Leo, pero hay una imagen suya en el Mundial de que ya está, ya está, no, pues en este club yo tengo que saber que ya está. Ya esta Champions le da sentido a las 5 Premier Leagues que ganamos, un Guardiola que a la mínima oportunidad que tiene siempre nombra a Leo Messi, un Messi que también es noticia en Norteamérica, y en este caso vamos a hablar de las declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Mexicana, Mikel Arriola, que ha querido hablar de lo que significa la llegada de Leo Messi para la naciente Leagues Cup, la primera competición que va a disputar seguramente Leo Messi con la camiseta del Inter de Miami. Estas son sus palabras, es el salto de calidad, más que en lo económico, en lo deportivo, Messi viene de ganar la Copa del Mundo, será un parteaguas porque pondrá a la Leagues Cup en la boca de todo el mundo, y nosotros seremos partícipes de ese nivel un mes al año, así lo afirmó Arriola. Recordemos que la Leagues Cup es una competición en la que van a participar los 29 equipos de la MLS americana, y los 18 que conforman la Liga Mexicana, así la definió Arriola, es una liga única que le va a demostrar al mundo que la zona de Norteamérica tiene mucho que crecer, si sumas estas dos ligas ya las puedes comparar con algunas ligas europeas y sudamericanas, la Leagues Cup será el mecanismo de crecimiento para nuestro fútbol cercano, pero la llegada de Leo Messi en el plano deportivo no va a ser de primeras, un camino de rosas, y es que el Inter de Miami no ha notado el efecto Messi, tras el fichaje del argentino por el club presidido por David Beckham, y es que en el último partido, los de Miami perdieron 1-3 ante los New England Revolutions, con esta nueva derrota, el equipo de Florida tiene solo 5 victorias y 12 derrotas en 17 jornadas, y cierra la clasificación con un total de 15 puntos, el día 5 de julio se abre el mercado de fichajes en la MLS, y seguramente vaya a ser el día en el que se incorpore Leo Messi al equipo, su debut, como comentemos en vídeos anteriores, posiblemente será el día 21 de julio, precisamente en la Leagues Cup contra el Cruz Azul Mexicano. Bueno chicos, vamos con la última hora de Leo Messi, y en este caso también de la selección argentina, que se encuentra en estos momentos en China, para disputar dos partidos antes de acabar la temporada, y se ha desatado totalmente la locura en China, con miles de personas que se han lanzado a la calle para recibir a los de Lionel Scaloni, ya fue una auténtica locura el recibimiento en el aeropuerto, y también en los entrenamientos en los alrededores del hotel, una auténtica riada humana que nunca se había visto alrededor de la selección argentina, fuera en el extranjero, algo que han podido corroborar, dos periodistas que siguen la actualidad desde hace tiempo, de la selección comandada por Lionel Messi, como son en este caso Diego Monroch de ESPN, y Gastón Edul de TIC Sports, que no dudan en remarcar que nunca observaron algo parecido alrededor de Messi, y la selección albiceleste, incluso el propio Scaloni mostró su incredulidad a sus colaboradores, en el hotel de concentración con estas palabras, ustedes vieron las imágenes del aeropuerto, había 20.000 personas, hoy no vamos a ningún lado, mañana vamos al estadio, y que lleven 20 bicicletas, nos van a matar boludo, no hay manera, esto es lo que dijo el propio Lionel Scaloni, que no daba crédito a la locura desatada en Pekín, también ha sido noticia en las últimas horas, el nuevo detalle de Leo Messi, con uno de sus seguidores en China, este fanático tuvo el privilegio, de estar con Leo Messi, que le firmó su camiseta de Argentina, pero no solo le dejó la firma, en la camiseta, sino que también le agregó la tercera estrella, que le faltaba, con el mismo rotulador, con el que hizo la firma, todo esto generó una emotiva reacción en el fan, y acabaron los dos abrazados, y todo quedó registrado, en un vídeo, que se hizo viral, y seguimos hablando de Messi, pero en este caso, a nivel de clubes, y en concreto, vamos a hablar de una información, de Will Forbes, uno de los insiders, más reconocidos, de la MLS, y es que afirma, que Neymar Jr. podría tener, entre sus planes, reunirse de nuevo, en este caso, ya por tercera vez, con Leo Messi, en el Inter de Miami, de la MLS, sin embargo, hay que tener en cuenta también, que el propio Neymar, aún tiene contrato, con el Paris Saint Germain, aunque en el club francés, no pondrían ningún obstáculo, a su salida, y así dice el tuit, del propio Will Forbes, me dicen que Neymar, quiere unirse a Lionel Messi, en Inter Miami, esta temporada, le quedan dos años, de contrato, con el Paris Saint Germain, y se dice, que el PSG, está listo, para dejarlo, esto es algo, a tener en cuenta, ya que Miami, tendrá otros lugares, de DP abiertos, se dice,